UU, IZIBABENU PABLO, SEGON NIMANTETU JESUS TU EFESO, EFESIOS CAPITULO 1 NUNZI POPONU UZZERETZA ERMANOS HANKALES NIMAMALU CHRISTOS ETA OATILES TU EFESO, UZTI ETA TINCATU JESUS CHRISTOS, IN PABLO, ICHAHU JESUS CHRISTOS, DICHON BALU DIOS, USTAKOS KUBI BANILU DIOS SETI, HAYA OCUTATTO AMLICA TUTCHOKU BAL JESUS CHRISTOS, USTAKOS U PASTETA NIMAMAHTE, TEJALJITU DIOS BITATU KUBI BAL JESUS CHRISTOS, TANKA HAYI MAMAH BANILU VET TAKKETU AMLICA TIBANILU CHRISTOS TU UGATINGATSU DIOS, TANTIKA ALKOON KUS AYAXXE NICHATOU DIOS ASIESAHIJICHI CHEUBATS AMLICA CHABA, AYISASA KUNIMA SASHANELU KATZPAB, ECHIAKU BALU TU UGATINZIATS, TIRATU TANIMA CHEKA AZTABENU SIKAU LEMIALTIU KUNIMATU JESUS CHRISTOS, TAN ECHNAJITU BANI NITITZAKI, TE ELKA ASIAN TIIIGI, ECHI SHET ENAMENI KOKSERRIU DIOS TIU TICALLA BANILU VETE ANKI, TE GA GALBIC CHOM, VAL TIRA DITI, KUSH BEDE KUY OKUBAW, TAN TIYAZI ASTIRASI BI BANILUKI, UTS BEDIT TOOTU VI KAHAL BALILUKI, UTS NISHI KUCHU DIOS ASNUHCHI TIIIGI, TANKA HAYI CHUMBAL, UTS KA HAYI OUTSAHI BALWET TAKKI, BEDKO ZAHIL VET CHUMBAL, TIU TULEBALU CHRISTOS, VAL GYICH OUTSAHI BEDAGO, TAN AAU BANILU ITZAMALKI TAKO, UTSAANA LI TZOHBIU DIOS, KA HAYI OKAM GAH TAN AAU BANILUKI, 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 T en tocarse como esto y se le menciona. Esto no lo dijo estará ante corazón porque 여러 más espíritu se llamaba La feín se dice que Dios recibió y se que se le dijera porque ella picara unavisa que Dios se le daba Everything le daba a ser pero lo que dice era unóstico esto está低 hacia haciéndolo ifste nolamas porque no sé que mientras Bename, nunca Mateo 7. Nunac pirzaes, dunkelaton sigletios chahpa. Tan niba beaz tira kuhreleku untiukubahal Jesús. Uts tira ti es tibila mahte es nimantezu Jesús. Nunkela sigletu Dios. Aya utechalaitatu kubahal Jesucristo. Nunjahte az saxta aichumalti okamgatza. Zik uchteren kamzete, etch saxtereen etotzahi kam aneltu utios. Nunjahte mahte az tira zata alo bat zazete, kamjit balni kuchiyati tuistuofonjil. Zeto zahi hankaljit pete charego manpani zezanotikata oonimantez. Uts seto zahi mahte hankaljitu lojbal qaznita otios oonimantez. Tan tira te chal, uts kechko hii ebal. Iku chkabi mamchun balas abditspirsatu Jesús hor okamna. Utsi kuchka mahte az toksau kristosik atzat ise baltu amlika. Ech toksat mam ghezalavikahai okam, huyakil, guihlem, hu ghezalail, utsko baali, kahaiko kamtokzatikuenta, kushkola tiltu utiempo txel, uts kushko kam olza txeta ba ben. Kahaiko kamtokzakautio shako tihleemu kristo, uts toksa esala bi konimantez kahaigil. Tan atz konimantez, echa bichilu Jesús, aabi ni mal, aabi tzahelo kristo konimantez. Kush aabi tzahel, utsu kristo wal nitzahsan, aani tzohbirstan, okamdi kahaigil. Tan auk esala ti okam kahaigil. Efesios kapitulo 2 kam nahi txeta timbatsu diyosh ban elti, guleta cha av, guleta cha av, logu Hesuza agoneti jahilka txan. Tan taash ni jibane veteianka, aani txeti gotezu paav tu ubatz, amelika cha vata. Aani txeni matezu diyosh il, malo val, ni ghezalinko malo la cha, angel ni paldi kahe, vala txilka txu khelol diyosh. Agu kamatich komastien pozi, taash diyini gubane kamkusa, gotachabu kuchil, utzgo kamgul nitultuku bensar, etx nijikulokki asaku ucho palpaukitu utiyosh, etx atiren guanima ye tootzahtiyosh. Bek tira txumul batzutiyosh, ta ni bantiehi, aluet taakloku txahilka txu kristo tx behangai bensar, kushalkam nahi jozi azdu oku paav, etx di baanilkon utiyosh, kush betjit perhtu golepav. Ela bet gavditz bizzau utiyo txu kristo, etx ela tx tujakumol kuhlelo du amelika u kristo jesuztu jatinkatza, utziankon koshoku kamtsi, bek aiza iku txu vitejala baanil txu dien potaba bensar, asnojit dihi, utzianko batzutikakalu kristo jesuzti, bi baanilu txu 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 betjit perhtu golepav, utzianko kuhleko kulti, utzianko betjakon, peku txu betoian zete, jidikakalko he banone, etx isa bilkos maza toksa heigiti, tan txu banon nahkets, txu kristo jesuzti banbo, utzi aizaakhi, asasako banko kambaan, kambecha banelti ta okortene. Ato sekulaz yegi jeskatsu kristo maz txempo, tan jidashko israel, itesko hitenamu txu banel, etx toke yeketo kebaltiunukun balianu txu txu bitenam, niko osteko kamta lazatare, kamko mahbanil lijetxia, utz aitzko heti osu izlisti osu, tan esko animak oljit zokelko helbilichil, nitalgo izrael oljit zokel helbilichil, etx itesko hitenam txu batzko izrael, pek kostzian atitzk eskatz dios, tan saan jules, okkishkatsu kristo jesus, divika halval elzeti di, di, jol, olepaab, awet ul oksanu paasu kristo, etx maldekoniac, uniman txetao, kush israel, utz kushiti, auli sotsatu bikan batzku, rusu chikulaib, bal ati jewal, nits hačonokibila, etx atok mahbiz, auli tzasa omantar, xo ziigul okna hechki, tan awal nits oksanu xol, utz maldekon tenan, bet bengu katanul guanima ta'o, gul kush hačistibiaz, tan bet murjinimu jesuz, etx bettoki ban. Ech tu bikamu kristo batzku rus, sotsu chao, uha txibbal ati jol katanul guanima, bettokzai bantu jutioz, etx maldekon bett elkusiaz, ban na yoltetz paas, bettiko lukristo tu gane magul ziank atz dios, etx a es, ustuzko ilkustu otzah nalbi ilu dios mahte, tan tegagalkon lukristo, kush maldekon jok batzut dios, tan maldekon uti osla espiritu bat ilzuku katza, etx togek us espoera animatu betxil, ustu betatintu batz amleka txabatza, pek git esterenkoj poera anima batzut dios, pek elatexete namiltutko Israel nimantetzu jesuz, etx tatine gaol miala, azmolo maldik tumal atibad. Ats betatintxel, tan etx es mal maam otzotz azmalkon bise, utz abise otxuz baltal joli txahu jesuz, dutxuko alortetzu jol baltios, pek auzibanu kristo, bitilu otzosti sobal, etx ohato keshkatsu kristo, nech ikatza atzi, ban lan nuke male tipzeti bila, utz zanalben esz diosla atibad batzuku balz amleka, etx amaltos dios azponui kugevi itzachil. utz kush partenex animail, tan mal gones atil eskatsu kristo, nuke male tip, esti baltios ziane, satince gatzatubitios la espiritu. efezios capítulo 3 kush atil cuintu presiulchel in pablo, tanti kontalashbiol balu kristo jesuz sete espoera anima, utz abima seta oazi kambi chumalu tios seti tubi banil, tan abetxajon indesolti talashbiol balzete, utz ak uchunu kambbe balzich otzahimal, ayabalvetu intzibab entalashbiil setetza, utz tunne zikleu utza zapale chumal toko kambie otzahimich, kulkutxel betu utios tiu kristo, ayabaluk kambal yesabilkos maa eku txashkabetianka. pek az txel betikuslu utios tigagalu tios la espiritu tuku aloldez bi yolbal, tutskulichahu jesuz uchraeltako. utz kamko hu kamie otzahimichzi, pek ayabal azabiztego poeranima gozanimalu baanlachuz bal, elakonsedzantiu baanilkatz tios tutskul jesrael, elate kontez okamultalu tios, lortigagalu kristo jesuz. utz betien ikson malutios bi, betabihle emtitalash okamtu gu poeranima tzik. luog tika galkon bi baanilu tios tunkatza, tutsu mamia gilkush etchi, tanal jesbo oponnakohinti mahko yate bali chahu jesuz, pek kush etchi, al ime tichainu tios tientalashu banla yoltesol, espoera anima, ayab banla txuz baltiu kristo baltira yekia ebal, utzabil kohtech ditotza hilkahayil, etch sabaltu kahai anima okam olk ahel nantitu utios uotene, gul jesgoza himal, ayabit chumbal utios bal banona txuz kahaid okam, etch yanu utios etch tzi, tan aiza as kahaid onimantezu jesuz, kisipa shreitzi ulkam jitbanel tukoli baanla chumbal utios, gul tira chukcha, etch samoshto zahe, etch ugezal tx ili inhala anxel, gul nipaldika hiaktu amlika, toch ugezal maalola chah anxel, etch balian utios etch, tan aval kahis nalti tago, utziekia e, a ugezir san ta oku baal kristo jesuz, etch tigakalu kristo, zatek betkushanoponkatz utios, aial kukul zopono katza, ta asti ohkuhlel kukulti, etch tokeni balzete, aztsumunich goxer, uzkavich esti echulti gul txal nipaldikin, pek alzeti goiak il, tan zeti nubanba, etch txokxunohir, tan okzabegi, jishet nunqila zikleu dios zeti, bitatu ku baal jesuz kristo, aya ugezantez kahal guanima atiltu amlika, utzbaz chavadza, a nunqa zeti az zash ta'ni malekulu dios te ta'ni ma, zata aijak il, utz e sham lilti gagalu dios la espiritu, tan yegi yae baltu bitecha lilti gulo chile, nunqahtemahte az atinkohjitu kuhle baaleku ultiu kristo, atinkohjitte ta'ni ma, etch tira tzenku zete banil, az ti u dios zeti, a, vixial betateng atza, etch aib bentaail mahtze, etch zash eto tzahi banil, duz teren onimantezu jesuz, kamqit banil tago, utzhanga txit bi bantu diukristo jesuz zeti, tan texal jitu, etch a mahnimla kamassi bi batz, nimta han, tira bim, utz yegi yae bal bitanea, tan etch konkojian tu ti u dios zeti, bilban zine gita, pek zibal, etch zash atin hangali tzumbal, uti oz zekatzatao, nuhatu uti oz, az zash eto tzahi, tan mamtioz uti oz, kahai niane, utz ech il konkojnian eban zine gita, pek palju balza ta'vatz balniku hahte, lok ta'azti oz kuhrel kukulti, ti u kristo jesuz, tezut exalilu ti uz, solgo nimantez, etch koxi bena yegi yae, ai. Efesios, kapitulo 4 Ech kuxin prejotiku bal jesuz, tan nivalzete azti nuhu txet exun balze bane, ech awan italu yor baltioz, ech zikulok zeti azers nimantez gu kamgol zik le malkez, yekhejil vatze bane, bantahes manxo, ato je paciencia, utz txak tahčiteti, tibet bantutti eszeti bila, antahčit jala az benamen, malhevac di ni malu txioz la espiritu, tu u paaz atiltesol, tal malkonu jesuz, walbet zik le nu lokata, malkonu txioz la espiritu aqelxe, utz elakos malkonu kamniku txiatu txokšonxil, echa u txil, az malkon, kosh txoktxahi gaba, malkonu kubal ez amliku atire, utz malkon balniku nima, balkuhlel kukulti, utz kahayo elakonu bautismo baneljako, malkon txioz atile, itat kahajkoa nima, utz aja balniku esalino, utz aati kahayaan nima, utz a bal atiltzuku katza mahte, pek partenu baanil betakje junu no, tebet elka hankilu baanil izazatake, estokenita lujol baltioz etxitza. Aaz benjetu amliku, tezapen ukam tezperen suil, utz toyatogu aani mu, utz kamkotok nitale azbenk hetxea, pek tam asal nalko pahakabatu bikame, aadzu jesuz balku uldzi, angosbal benke txian, tibakahairo amliku atile, estil jahkos atil kutuju baanil nitage, ta ihle hemloj baltetzko nimaantez, etx atia itxahu jesuz benku taro, atia aloltezi chumbalutioz benka, atia aadhezi pahxtalpalitziulu banla txuzbal, atia iloltetz onimantez u jesuz, utz atia txuzultetz, etx kolotx balta atzi, tan aizazatxakontijak enzal onimantez u jesuz, aazatxizantu utatinkatzutioz, utzdi uta onzian zihonun ilbaztioz, etx hikom zatekoteko kamšol onimantez u jesuz, etx aukutxil, kus txukjahtakon, tan malgoni atx, etx kahairo malku batzak u lotxgibdik uhekukulti utioz, malku batz, sajteren koltsahi vikaulu utioz, etx zahambokatza, uz cichil zianu kutxun balkatza, etx elatesu kutxun baltujbali kutxu kriisto ziane, aya wal tira zahil batzdiyosh, etx jit ešterenkoho talahni ka ziane, az nikoji benicun balzun cha halil, jit echo ziane gul orakoji sotsaleg gul dunkotpartrena jah chuzbal, aya wal ni chuzhu subula jah anima, pek taashti zakuban binuhul duzakuban tiokibila, etx sajiyotu uqatinkatzu jesuz, uku gizala, ayo kriisto wal etx tatine kubi zukukatza, tanoh maljit kubatz katsa, kus txukjahtakon, echo u chil, nukimal qib, tira chayel qib, locho ibn ni močkubane, echa učupbaltib bahtuko chil azni loštib, echo u echi, tira banhunun, chaneli chizika hayil, banjit tigotib kukam qibila, tan nikooban tiokibila, pek az chil, nivalzete uc nuhatibiyo kubal jesuz, azseban tizetibila, yeko jebanes echa tirenko pwera anima, uji tozahdiyosh, tan taas ni močiang uyeh chula kam ni chizikul, ni močiang ešti tan elatu izdu uken atilko, oli bensar, tira ziankaz dios tu oli txoskinil, tan tibirna hota anima, jizaini malu dios, bat yegan nikani natxashe, oh, ještoh okam neane, bet mušta aktiptu utz, eršičil tibanaš kotačau olichil, eškam teš tzu genil neane, yekichi šabkos kamkos ziane, pek jitečko zebane, ešni mantezu jesuz, tan eško hučuz balbete tabikatzu kristo, taš tzioh noši tnima malu jesuz zetao, učne banko čuz balne tale, tan avi nuhu lego maltuvi txumbalu jesuz, učkam ujeh chula kamniče bantujbe txil betianka, bat aktaxka, tan jit banko, tira jan nahtu upab, eša malkeena čil, tira jih prišta tako le txumbal, itzbojeta tinkatsu txos, ašetok za batu txumbalu al analveti čeza u txioš zekatza, valni tikovi txumbalu txioš, tan avi txumbalu txioš kukka minuhul, tan niko kutxe az hikom, učran nahel gacpab, eš pad ahtakka uču bal, pinuhu čit se talzeti bilah zihununil, tan kut zahel gipsuku hununil, aši kus txule kaanal, pek jepabineh, jebana asankos nilak pebi ti maha kam ečkehal, je eta aši zoku txelina, nahti epabintu ukaanal, abil nishtel găbanil, je elgoveete, pek agoninohtu txigab, hik omziane, eč aza txetzi xezi ločbalni jatatec, nikos mahtzukin joza hiultetzi, pek baanlachah jozetale, loč omziane, anelčitza tabi guani mazaabin, je eču muunza, je eqe lutiošla espiritu, tan tira okna zekatza, eteč lalti asatezeru, jesuz batzko jezrohtu utulebal, je bana azkaiko zekul, jasatako kaanal, ogetunchil, utze hojolti anima, ustuzkajelgo ongonil, pek jiko txiterzeti bilah, ečumul batzibane, kuitaetip zekununil, eča ianutioš zete, aziku erti inimalu kristo. Efesios, capítulo 5 Tan eči dečunbalu dios, eči xed banta ečičunbalu dios, abizdej geshtekikao li mealti dios, tan tijizeti, dioheshtiemol, eča ianu kristo asian tijekhi, altak tib tukam čilkhi, aučolo, mučo balte tzukupab okvanzu dios, mal oya az eča tromprasab ali jeho pasti dios, eče banji az sadinte shol, mahezanip tu bejtu janima, nikos banoltec ještru, uči iek seba ne az iekeno ebat tijokam, pat iek sealaško kam tešo ilci, tan ešte kanima az nešan zeleti pkacpab, iekos jolo neštu zubomla čah iol, nikos tzukin joz zahel ulti cil, gul pat iek tokebal, kutčan joz, tan jeki čak, peka azetal joz az asika matioš, tan jitza ko ečan tu bejra zalejilu kristo, uči kacu tihoš uanima, oni tezatip tu bejtu čanima, nikos ko banolje eštru, uči iekeno ebat tijokam, tan elakon tuči načo banistioš ko ača abtzi, abilich gos ezan eštu bejtu holo liol azieki txak, tan nikubi kanalu tihoš tijokol nekjelo ne, uči neanko kam eči zi, eči iekos eban e tetzko kam neanko anima tzi, az goshten e banantan ečatu uken atil kers, peka az txel, atil teko gerškacu kubal, jesuz, uztu txih txu baltek atil kers, eč kuts ta azatil eskacu txih txu bal, tan ačbal nitsi eza uatin txilkacu txih txu bal zokukatza, dikuenta utiošta espiritu, eča ba nabatze, utz aya gul za, koma maha baanil, bi banas bihiko mal, utzbi nuhul, eč ači tse ban kokam gul tira ba nienkotu utioš, pek jebanetez kokam bal neanko animatu uken, tan jegi txak, aljata gul ečni ane, tan ači ešbe bal, uxse jozeti bilah okam ni antu muhiel, pek aazintelul okam bat zahci, jakni čehelul tukahai gul neane, tan ečni anuči ešu bal, nik kočk okam jezčo, eči eši hati nitalu yol baltioš ečica, kaazaina, biztiaš batxelash, ucilaak penšu on okamna, eč txih txih txu aš ukriztu, eč bantahčit eš txak kintu veta tine, jebanes txoskin, pek atohečun mal tihukam, jekoš e buču dienpo, pek čakon zatahti banasu ba nil jahba, tančak lelik banasu onko nil tu u dienpo čehil, jitkan čakon gošte bane, pek palohečun mal tuhul, kan bi zauku bal, jekoš kabaneš tan eku u nisotza, pek alači tira ato hoksek atza utioš la eš spiritu, uc ači tnu helo četip tu veta tink atzu dios, ti e joltuko joltze bamarkatu u utaz bitzal dios, ti e bizatko bitzal, utz di go bitzal onice zasekul, bitzatah, oksatahirri uku bal tucetanima, utz kamatah txitkahai ro kamdu u dios benamen, uku tatu amlikati bi uku bal Jesu Kristu. Ečen zech oleti ote tipzeti bila, kam eča izau dios, eča u isoh, ečen zinima imantar olibina, eča inimalu gu bal zianek, tan ae rezala u isoh bibina, a vi vi, eča u kristo tan au gazala šol onimantez, a vi vi mahte, utz a vi čil onimantez, tan au txitoltestu paab, tan kam eča inimalu Jesuztu onimantez, eča to izoh mahte zinima olibina, utz aaz esbina, diohestik oletiso, eča iantuti u kristo ti onimantez, tan tahtip tu kamčilti, talu jol bal dios te, utz saanel gatsu paab dao, tan aizak ač oštatinsiatz, eča eča altu aajana, eč tira ja ročtatien onimantez tu paab ziac, a zlulti ko, pat jek pohbavgatza, tira tečal, jek maha kam ješto, eča maha banla okzam jek tzilti, jit moč elkoht tipe, eč kam eča iantu tiho, vina tivi čil, eča tiantu titi uti soh zian mahte, tan abil bal titi uti soh, anatkoš neankaj titi atzi, tan jesabil koš maha ani mani banon, az jek konkoši tšaki čilti, pek ni tzuhbe uti titi, abal nianu kristo toko nimantez, tan abitxil, uti oizahel bin imal, bitxil, uti guli bahil, eč toke azatake itati nanu vina, uti kulti tuchu tiso, eč maha teko on seelka, zi toko joldzi, tan jih izhozahi bebetianka, pek ni ilonguti utati nu kristo točko nimantez, pek aztego anima kuleltip, jununer esbina tijo esti guletiso, eča eb antuje tihizeti, uti atohtatin bibinahu iso si atzmahte. Efesios, kapitulo 6 Hesios, kapitulo 6 Hesios, kapitulo 8 que nos acordamos de la vida. Y nos vemos en el próximo. Aremento, nos vemos en el próximo. No sé si es Dios Dios. Y la vida de Cristo es una manera de vida. Y nos vemos en el próximo. La vida de Cristo es un mundo de allá. También nos vemos en el próximo. No sé si no Dios Dios. Hieman el ruido, es el que le dañan con el perno. Es el que le dañan con el perno. Los niños no son niñas niñas, niñas con las enseñarles, pero no se están más quebastas. Pero lo que trabaja la gente en el perno, no tienen nada. Los niños no ven sus hijos, no tienen nada que verlos. Los niños no tienen nada. Los niños no tienen nada. Varios los niños no tienen nada. Las familias se detenidas con la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.